Esta puta vida no puso el cuello en la soga Ni me voy a ahogar, ni voy a ver como se ahoga Los míos te roban, tratan con la droga Quieren un imperio como el dueño Coca-Cola Dios nos ve y llora, me escucha desrezar Tengo problemas serios, no me puede ayudar Quien puede trazar esa línea que separa Las personas buenas de las malas, quien nos va a juzgar Cuando tenga Dios delante pienso disparar Siempre se cruzó de brazos en vez de ayudar Nos ven de fumar, yo les veo de pasar Estamos en el barrio, no se atreven a parar Que difícil es cambiar tu vida cuando te cuida tu mamá Gastándote el dinero de papá Aquí se agradece hasta el aire pa' respirar Cae la noche y salimos a cazar Salimos a cazar